La noche soñé que hablaba Y me habló de una farola, de la noche más oscura, de guía del marinero, de su playa y su venta, de su alegría y su molla, y me habló que en la altura divisaba la mantita, reinando con señorío y maestra. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba, como mal agarre luz se va una noche estrella. La noche soñaba con la luna y me contaba, como mal agarre luz se va una noche estrella. Y de celos se llenaba, cuando la noche rotía, y el sol bañaba su cielo. Cuando Malaga soñaba con la luna y su vida, lentamente se paseaba y esperó que muera el día, para amar la otra noche solera. Música Cuantas noches he soñado, que ella se acercaba al día. Ella se acercaba al día, cuanta noche he soñado Ella se acercaba al día, cuanta noche he soñado Ella se acercaba al día, de tenerte frente a frente Y besarte, madre mía De tenerte frente a frente y besarte, madre mía Gracias.